Casiopeia, el abrazo de la serpiente Casiopeia es la hija más joven del general Ducote y nació en el seno de una familia que le ofrecía todo tipo de privilegios y posibilidades entre la aristocracia noxiana. Desde muy pequeña, Casiopeia demostró tener una mente perspicaz y mientras que su hermana Catarina crecía bajo el tutelaje de su padre, ella decidió seguir los pasos de su madre, Soreana. El general Ducote era un héroe condecorado de la conquista noxiana de Xunima y al final decidió ir en busca de su familia, a la que instaló cerca del gobernador de la ciudad costera de Urceris. Rodeada de desconocidos en una tierra extraña, el vínculo de Casiopeia con su madre se estrechó aún más y de ella aprendió política, diplomacia y las ventajas de la sutileza. Con los años, Casiopeia comenzó a detectar en Soreana preocupaciones ocultas que nada tenían que ver con los intereses del imperio. Un día, sin previo aviso, Soreana se desmayó en la residencia familiar. Alguien había impregnado su cepillo de pelo con venero caosítico y lo que la dejó al borde de la muerte. El general Ducote conocía muy bien los métodos de los asesinos, así que decidió deshacerse de todos los empleados del hogar y dejó a su mujer y a sus hijas solas en la residencia. Casiopeia no era más que una niña y se pasaban los días y las noches junto al lecho de su madre. El lazo que las unía se volvió más fuerte que nunca en los meses que Soreana tardó en recuperarse. Cuando el general se vio obligado a regresar a Noxos para organizar la anticipada invasión de Jonia, se llevó consigo a Catarina, pero Casiopeia permaneció en Urceris. Aliviada por su partida, Soreana le confesó a su hija que formaba parte de una orden secreta y clandestina que algunos conocían como la Rosa Negra. Llevaban siglos controlando el imperio desde las sombras y su influencia había conseguido por fin extenderse hasta Shurima. Libre del escrutinio de su marido, Soreana podía ahora comenzar su labor. Con el tiempo y bajo la tutela de su madre, Casiopeia se convirtió en una joven de una belleza, inteligencia y carisma inigualables, aunque sin mucha empatía. Miraba a los demás como si fueran herramientas a su disposición que poder desechar tras cumplir su cometido. A pesar de que apenas era un adolescente, recibió su iniciación en la Rosa Negra, durante la cual tuvo que localizar y deshacerse de aquellos que había planeado la muerte de su madre. Su velocidad y su eficacia sorprendieron incluso a su madre, pues no dejó huella ni de sus actividades ni de sus asociados. Fue entonces cuando la camarilla compartió con Casiopeia sus planes para Shurima. Con la ayuda de los incontables recursos de su familia, Casiopeia emprendió numerosas expediciones por las profundidades del desierto, durante las cuales saqueó runas antiguas con la ayuda de la mercenaria local llamada Sivir. Las noticias que llegaron desde la capital aceleraron sus planes. El gran general Boram Darkwill había sido reterrocado por Jericho Swain y un gran número de casas nobles había decidido respaldar el golpe, entre las que se incluía Ducoté. Enfurecida y asqueada por la traición de su marido, a la vez que temiendo que la Rosa Negra estuviera ahora en peligro, Soreana se dejó llevar por la desesperación. Envió a Casiopeia en busca de la fuente de poder divino que había sido el secreto de la supremacía de Shurima siglos atrás. Casiopeia juró que, si regresaba, lo haría con una temible arma que poner al servicio de la guerra secreta. Cumplir esta promesa la cambiaría para siempre. Tras desenterrar una tumba perdida de los ascendidos de las leyendas, supo que se hallaba ante el umbral del poder que tanto había buscado y trató de deshacerse de todos los testigos de su expedición antes de reclamarlo. Sivir, la guía, fue la primera víctima de Casiopeia. Sin embargo, justo en ese momento, un guardián de la tumba se alzó de entre las sombras y hundió los colmillos en su carne. Sobrecogida por las toxinas arcanas, sus mercenarios la llevaron de vuelta al campamento, mientras ellas se perdían al aridos, al sentir que su cuerpo mutaba para convertirse en algo nuevo y atroz. Ya de vuelta, Casiopeia se encerró en una cripta vacía de la residencia familiar y se dejó llevar por la agonía de la transformación. La brillante y hermosa hija de Soriana Ducote había desaparecido para siempre. En su lugar había ahora una criatura monstruosa y serpenteante que se ocultaba en las sombras, escupía veneno y aplastaba la piedra como si se tratara de cristal. Se pasó semanas entre lloros y lamentos por su vida perdida hasta que ya no le quedaron lágrimas. Se alzó desde las profundidades de la desesperación, decidida a aceptar e incluso tal vez algún día esgrimir con orgullo su destino. No era la ascensión que esperaba, pero Casiopeia había conseguido desenterrar la magia de los dioses de Shunima. La pondría al servicio de la rosa negra, tal y como ella y su madre habían planeado. Sentía que el poder crecía en su interior día tras día, aunque no sabía muy bien en qué se acabaría convirtiendo.